Y este domingo fue completamente diferente para una iglesia latina de Atlanta. Y es que la policía llegó precisamente para interrumpir su acostumbrado servicio religioso. Al final, cuatro personas terminaron arrestadas, incluyendo el pastor de la congregación. Lo que sucedió fue que las autoridades buscaban a una menor de edad que supuestamente había huido de su hogar, sin el consentimiento de sus padres. Get back. Get back. Más, vete para atrás. Get back now. Get back. No, 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 no. Stop. Hey, there's kids. Stop. There's kids. Stop. There's kids. Stop. There's kids. Stop. There's kids. We need help. Stop. There's kids. It's a church. Get back. Get off me. Get off me. Stop. Get back. hay niños stop todos peen stop déjalo stop hay niños stop hay niños no stop hay niños no 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 stop 9-11 one of them stole my taser I got it back AJ's still fighting with two good thing I have it on video I have it on video mommy no it's okay it's okay daddy daddy is okay my love no 9-11 1-11 1-11 1-11 1-11 1-11 1-11 1-11 what is he doing look what he is doing it's okay say René just listen René just listen get on the ground get on the ground get on the ground now René just listen please 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 por favor stop 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 no what are you doing stop no stop what are you doing why are you being so mean why are you being so mean get on the ground get on the ground get on the ground stop stop are you having with you all the stuff is happening who are we going to go with no there's no 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 ¡Yo! ¡Listro! ¡No! 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 contra los niños los estaban golpeando y atacándolos diga diga lo digo en la cámara que eso yo lo voy a mandar aquí este ahí le pegó como viera que exagerado no esto es un exagerado hasta con los niños y dónde están los niños todos los niños los niños y al menos los niños bueno es lo que ellos siempre hacen que la culpa se la echan a los que dicen agente a los mentiras eso es lo que ellos siempre hacen que dicen a golpearlos y mundo hispánico continuará dándole cobertura a este caso para que usted pueda saber exactamente qué es lo que ocurrió con los detenidos se sabe que la cárcel del condado de winette es una de las que opera con el servicio inmigración y control de aduanas ice por lo que el riesgo de que los sospechosos sean procesados para deportación es extremadamente alto reportando de atlanta georgia soy mario guevara para mundo hispánico recuerde lo vio primero aquí y y y y y y y y